Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenido al canal de Finman Power. Hoy tenemos un vídeo o un podcast en el que vamos a hacerle una entrevista a Samuel Trainer, que muchos lo conoceréis por su canal de YouTube, por su podcast o por su Instagram, que ahora ha cambiado de nombre y es Samuel Díaz López. Y bueno, vamos a tratar temas bastante interesantes, como puede ser la nutrición en el rendimiento, tanto el rendimiento en general, en el día a día, para tener unos mayores niveles de energía, donde trataremos temas como qué comer, cuánto, cuándo, e incluso hablaremos sobre algunos suplementos que pueden ser útiles para personas sedentarias y que no hacen deporte, como pueden ser algunos tipos de vitaminas, incluso hablamos sobre la creatina, el omega 3, y también el típico colágeno con magnesio, entre otros. Y después vamos a hablar específicamente sobre el rendimiento deportivo y qué es lo adecuado comer en cada caso y dependiendo de cada tipo de deporte. Hablaremos sobre la nutrición y suplementación en futbolistas, en deportistas de pesas, en boxeadores, etcétera, etcétera. Así que tenéis que quedaros porque es bastante interesante. Por último, acabaremos también hablando sobre las diferencias nutricionales más importantes entre los hombres y las mujeres. Como veis, una entrevista muy completa, así que quedaros. Y antes de empezar, quiero deciros una cosa, que es que quiero intentar sacar otros podcast de preguntas y respuestas, donde vosotros me hagáis una pregunta y yo la responda. Así que tenemos varias opciones para responder las preguntas, que puede ser que las dejéis en los comentarios de los vídeos o de estos vídeos o de los podcast y también otras opciones que os metáis en mi página web www.finmanpower.com donde vais a tener una sección que se llama podcast y ahí hay un botoncito donde podáis grabar vuestra pregunta. Esto es lo mejor porque lo hace más dinámico, así que yo reproduciría vuestra pregunta y después la respondería. Así que no me enrollo más y vamos con la entrevista. Buenos días, hoy estamos aquí con Samuel Treiner, que muchos lo conoceréis por su canal de YouTube que ya no lo usa mucho, sobre todo por su Instagram, que creo que ahora ha cambiado de Instagram, ahora nos lo dirá él, y por otra parte también por su podcast, que la verdad que tiene unos podcast bastante interesantes, lo último hablando sobre todo sobre la ganancia de masa muscular y la verdad que también os lo recomiendo bastante. De todas maneras, luego os recomendará él donde podáis seguirle y yo ya os lo estoy recomendando. En la entrevista de hoy vamos a hablar principalmente sobre nutrición para el rendimiento y también en nutrición para el rendimiento en el día a día, en el trabajo, con la familia, etc. Y en definitiva tener unos niveles más altos de energía y luego para el rendimiento un poco más enfocado al deporte. Pero antes lo adecuado sería que Samuel se nos presente, nos cuente cuál es su historia y por qué está aquí, por qué no me gusta a mí presentarlo, prefiero que lo hagas él. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí todo un placer. Eso quiere decir que algo interesante tengo que compartir, así que os agradecemos bastante. Y bueno, la verdad que quien soy, pues rápidamente, ahora mismo estoy estudiando el grado superior de nutrición, que voy a terminar el primer año. También soy entrenador personal certificado por la NSCA, aunque bueno, ahora ya también comentaré que al final me voy a enfocar mucho más al tema de la nutrición. Por eso también el cambio de nombre a Instagram, como has comentado. Y la verdad que, bueno, la verdad que mi paso hasta aquí ha sido siempre hecho deporte, desde los tres años prácticamente. Y he practicado muchísimos deportes. Entonces, al final el deporte siempre me ha marcado mucho y por eso una de las cosas a las que me quería dedicar era más enfocado al deporte, que una cosa al final me ha llevado un poco a la otra. Y al final, pues en todo el mundillo las pesas, lo típico que te quieres poner un poco más fuerte, que te apuntes al gimnasio para, pues eso, para ponerte más fuerte, para el verano y demás. Hace ya siete años que pisé por primera vez un gimnasio. Me apunté con mi padre y, bueno, la verdad que haciendo las cosas de una manera, pues, como todos al principio, ¿no? Bastante dudosa. Pero poco a poco, pues, la cosa fue mejorando. Me fui informando mucho más. También combinaba el entrenamiento, o sea, hacía en el gimnasio entrenamiento más de fuerza, pues con otros deportes. Lo combinaba también para mejorar el BMX, que lo practiqué también durante cuatro años combinado con entrenamiento de gimnasio. Hacía entrenamientos mejorados enfocados para ello. No solo hipertrofia. Si llevara siete años entrenando para hipertrofia, no sería un flaco como soy. Tampoco eres tan flaco, hombre. Y, bueno, pues ya hasta hace más o menos los tres últimos años aproximadamente ya es cuando empecé a hacer las cosas un poco de forma más seria. El primer año de esos tres podemos decir que era más enfocado en hipertrofia. Luego he entrenado al final también más enfocado a poco el lifting. Ahora estoy entrenando enfocado al crossfit. Al final, bueno, enfocado a deportes de fuerza, aunque por distintas ramas, ya que al final, pues, simplemente entreno sobre todo por disfrutar. No tengo ahora mismo objetivo de ni de competir ni de nada. Así que por ahí sería un poco la historia en cuanto al ámbito deportivo. Lo has probado tú, ¿eh? Y, bueno, antes de empezar con las preguntas que tengo aquí, he visto que has mencionado que estás haciendo el grado superior de dietética y quiero que me comentes un poco cuáles son tus impresiones sobre el curso, el contenido, si está anticuado, si está actualizado. ¿Qué opinas? Pues la verdad que si quieres aprender, no te lo recomiendo, ¿vale? Si te quieres dedicar a esto, te recomiendo hacerlo porque tienes que tener un título. Al final, simplemente por tener el título oficial, aunque ahora hay muchas lagunas que te puedes dedicar a esto con otros títulos que no sean oficiales, pero, bueno, yo creo que antes o después lo van a terminar regulando. Entonces, un poco por precaución y por estar de forma legal al 100%, pues, tener el título merece la pena. Ahora, si quieres aprender un grado superior, no sé si en algún sitio darán contenidos actualizados y demás. En mi caso, por ejemplo, no. Y eso es que es un sitio privado que se supone que no tiene muy mala pinta y por eso me metí a hacerlo. Y no he aprendido absolutamente nada durante el primer año. Bueno, realmente, es que para poder prescribir dietas y, en general, dar asesoría dietética, tienes que tener o ese título de que serías técnico superior en dietética, ¿no? O la carrera de nutrición, digamos, ¿no? Sí, sí. O puedes ser también endocrino, si no me equivoco. Sí, tampoco lo tengo muy claro porque luego creo que en el BOE salía que tienes que tener el técnico superior o la carrera. Y la diferencia de uno u otro es que con el grado superior creo que no podías tratar a personas con patologías. Eso tenía que ser, tienes que tener el grado para poder hacerlo. Pero que también, como digo, hay un poco ahí de lagunas. No está muy claro. Sí, no están muy claras las leyes nunca. Siempre hay vacíos legales, digamos, y que luego te las pueden interpretar como quieran y pillarte. Eso siempre pasa. Bueno, pues voy a empezar ya con las preguntas que tenía planificadas para la entrevista. Y, como he dicho, vamos a enfocarla primero al rendimiento general del día a día, a tener más energía en tu día a día en cuanto a nutrición. Y después, un poco más a la nutrición enfocada al deporte. Así que, ¿qué crees que sería lo más importante en relación con la alimentación? Para tener unos buenos niveles de energía en el día a día. Podría ser, por ejemplo, los macros, la selección de alimentos, la cantidad de comida, la hora a la que comes, la dosis diaria de cafeína. Pues, sobre todo las bases al final va a ser, va a ser tu alimentación en comida, de verdad. Eso ya va a ser un poco de dónde partir. Porque al final también tener buena energía y demás también va a depender de tener buena salud. Entonces, para tener buena salud, yo creo que también lo principal es basar ahí en la mayoría de tu alimentación. Tampoco hay que ser talibán de solamente comer lechuga y brócoli. Pero, bueno, al final que el gran porcentaje de tu alimentación se base en ello. Y luego, en cuanto al reparto de macronutrientes, a ver si estamos hablando de mantener buenos niveles de energía y demás. Pues, por ejemplo, mantener más o menos un consumo calórico que esté en tu mantenimiento o un ligero superávit, ¿no? Depende también un poco de los objetivos y demás, como lo hablaremos después. Pero, bueno, al final si estás comiendo menos de lo que gastas, aunque estás comiendo bien, vas a tener al final también menos energía. Y luego, por supuesto, el tema de la cafeína. Meter café, ese tema de energía, segurísimo, ¿no? Para tenerlo ahí en la recámara. Y, bueno, al final también aparte del tema de nutrición, pues para tener buenos niveles de energía, sin duda, pues el descansar bien, dormir tus horas y todo esto también tiene mucho, mucho que ver. Bueno, en relación con lo del café, apuntas también que si estamos tomando todos los días café, ya no va a tener el efecto que tenía, sino que nos vamos a adaptar y realmente vamos a perder los beneficios, quiero decir. Así que lo adecuado sería utilizarlo de una manera un poco más intermitente, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y así es que al final si no, coge más dependencia también del café, que hay personas que no saben vivir sin el café. Claro, típica persona que te dice, sin mi café no soy persona. Hasta el día de hoy se toman el café no empiezan el día. Creo que tampoco hay que coger esta dependencia. Utilizarlo de forma estratégica, pues quizás para días que estés más cansado o días que tengas que estar más despabilado para estudiar, para trabajar o incluso para entrenamientos que tengas maturos, yo creo que es lo suyo. Tampoco está todos los días ahí dependiendo de una sustancia porque al final, por muy sana que sea el café, pues, o la cafeína en este caso, tampoco hay que abusar de ella. Bueno, y también otro de los consejos que han mencionado, el principal en cuanto a nutrición, es comer comida de verdad. Explícale a los oyentes qué es esto. Pues al final, una descripción así más o menos rápida sería un poco la comida que nos podríamos encontrar en la naturaleza, entre comillas. Y simplemente, vas por el campo no te vas a encontrar un paquete de donos, ¿no? Pero encontrarte fruta, encontrarte carne, no envasada, pero son alimentos que más o menos podrías encontrar, ¿no? Por eso digo entre comillas en la naturaleza porque, bueno, ya con el tema de la industrialización y todo eso, esto está mucho más accesible. Pero bueno, al final, vas a la alimentación en materias primas, también hay alimentos procesados que son comida de verdad, ¿vale? Pues el aceite de oliva, la fruta y la verdura congelada también, la fruta y verdura envasada, todo esto también las conservas, ¿vale? Y al final, muchísimos alimentos, pero bueno, como digo, pues todo lo que no sean ultra procesados, que son los típicos alimentos de bollerías, refrescos y harinas refinadas, ¿vale? La verdad es que esto, si mencionamos todos los alimentos que hay, da para mucho, pero bueno, es un poco el resumen rápido. Es decir, comida que podríamos comer si no existiese, digamos, la industria o que se parezca lo máximo posible a ese tipo de comida, ¿no? Efectivamente. Que si tú pudieras tener una granja, un huerto, lo que sea, pues tú podrías cultivar sin problema, ¿no? No vas a poder cultivar, yo creo, unos toritos, un árbol ni cosas así. Bueno, y en cuanto a la cantidad de comida, has dicho que recomiendas, digamos, estar en dietas normocalóricas, es decir, que comamos las mismas calorías que las que gastamos o un ligero superávit. Pero, ¿cómo recomiendas controlar esto? ¿Pesándolo únicamente el cuerpo se va a regular de forma natural o cómo lo harías? Pues para, hablando, imagino que estamos hablando un poco más de población general, tampoco sin buscar ningún rendimiento deportivo, simplemente con guiarnos por la saciedad, yo creo que sería suficiente. Aquí también entra un poco en juego lo que comemos. Si estamos comiendo alimentos llenos de azúcar, aditivos y demás, al final las hormonas que se encargan de regular esta saciedad no van a funcionar correctamente y seguramente si nos guiamos por la saciedad vamos a terminar comiendo más calorías de las que necesitemos. Pero, como digo, comiendo alimentos ricos en fibra, fruta, verduras, legumbres, carnes, pescado, huevos, todo este tipo de alimentos, yo creo que guiarnos por la saciedad sería muy buena opción. También depende de la persona, ¿vale? De una persona con obesidad que tiene pues ahí cierto trastoque ahí en las hormonas no va a funcionar correctamente y esto habría que poco a poco ir mejorándolo y quizá pues te conviene al principio contar un poco más las calorías y una vez ya que vas consiguiendo disminuir esta, por ejemplo, esta obesidad, si es un caso de obesidad y que funcione mejor este ritmo de saciedad, ¿vale? El ritmo hormonal que regula la saciedad, ahí ya podríamos simplemente utilizar la saciedad. No tenemos que estar contando calorías, mucho menos si tenemos objetivos de mantenimiento o de simplemente pues estar sanos y tener energía para el día a día. Incluso en la regulación de la saciedad yo creo que puede influir bastante el aspecto mental, digamos. Si tú, por ejemplo, en tu entorno estás acostumbrado a rodearte de gente que come muchísimo, estén, digamos, obesos o no, que coman mucho pero no suban y luego tú tienes a lo mejor un metabolismo un poco más lento, quemas menos calorías en el día, ya sea porque eres más chico, tienes menos actividad, pero estás acostumbrado a ver a los demás comer mucho, puede que tú tengas la creencia de que eso es lo normal y acabas comiendo eso simplemente por el hábito de comer siempre con ellos. Y al final el nivel, el aspecto psicológico yo creo que también influye en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda al final el entorno también influye mucho en las decisiones que tomamos y afecta al final a nuestro comportamiento, tanto con los alimentos como con otro tipo de acciones que hacemos. Bueno, y la siguiente pregunta, ya hemos hablado de qué comer y de cuánto comer, sería cuándo comer, cómo distribuirías las comidas, en qué momento las harías. Recordemos que estamos hablando de comer para tener los máximos niveles de energía en el día a día, estar más alegre y poder, digamos, cumplir con las cosas que tenemos que hacer y llegar a la noche con algo de energía todavía. Pues en estos casos, sin duda, al gusto de la persona y lo que le mejor le venga a esa persona, ¿vale? Si hay una persona que no tiene hambre y no quiere desayunar, pues ya está. No hay ningún problema por no desayunar. Y ahora el resto de comidas del día comerán más cantidad porque tendrán más hambre o eso ya como a la persona, ya como le apetezca, no como se adapte a su estilo de vida. O luego, en cambio, hay personas que se levantan con mucha hambre y luego llegan a la noche y no tienen prácticamente hambre. Pues se pueden hinchar a desayunar y luego cenar a lo mejor una ensalada con poco más, ¿no? Al final, ya digo que el número de comidas no es algo que sea muy relevante, sobre todo enfocado a lo que estamos hablando ahora mismo. No es algo que sea muy relevante y creo que importa más también lo que compongan esas comidas. Y, hombre, está claro que si vas a hacer una comida al día o dos, pues no vas a comerte en cada una de 300 calorías, ¿no? Está claro que si vas a hacer dos comidas tendrás que meterte bastante más calorías que si vas a hacer cinco comidas, ¿no? En cada comida. Al final, esto también es un poco por lógica, pero bueno, como hemos dicho antes, pues la saciedad, pues si haces menos comidas vas a tener más hambre, vas a comer más en cada comida y si haces más comidas, pues seguramente llegues a la otra comida con menos hambre y al final termines comiendo menos en cada comida. Pero seguramente el cómputo global de calorías que consumas vaya a ser muy parecido. Entonces, digamos que recomiendas lo que mejor se ajuste al estilo de vida de cada persona. Pero yo normalmente, por ejemplo, sobre todo cuando hablo con mujeres, yo les comento que yo hago ayuno intermitente, es decir, que no desayuno, directamente la primera comida que hago en el día es sobre las 3 de la tarde y luego hago otra comida en la cena, que sería sobre las 9, las 10 de la noche y me dicen que para ellas es imposible estar toda la mañana sin comer, que tienen que comer una o dos veces. Entonces, ¿para qué tipo de personas crees que podría ir mejor el ayuno intermitente y para qué tipo de personas crees que no va tan bien? ¿Influye esto de ser hombre o mujer? Pues yo, más que el que influya el ser hombre o mujer, yo creo que influye a lo que estemos acostumbrados. Porque si hay una persona que lleva 30 años desayunando, evidentemente cuando le quites el desayuno el cuerpo se lo va a pedir. El cuerpo te lo pide porque estás acostumbrado también a ello. Ya digo, luego hay personas que están acostumbrados a que no han desayunado nunca y están bien adaptados a eso y ya está. Yo le digo, yo simplemente que lo haría un poco por a lo que mejor le venga a la persona. Si te gusta desayunar, hazlo, hazlo bien y ya está. No te desayunes unos chocapís con leche desnatada, por eso no desayunes, pero si vas a desayunar, hazlo bien y si no lo haces, tampoco pasa nada. Ya digo que no habría diferencias que yo sepa, por lo menos hasta donde yo sé, en cuanto a si eres hombre o mujer, no creo que hay muchas diferencias en temas de adaptarse mejor al ayuno. Y en cuanto a entrenar o hacer ejercicio en ayunas, ¿qué opinas? Pues opino que es la hostia. Por lo menos en mi experiencia, la verdad que hay sensaciones entrenándose muy buenas y también hay que ver que hay entrenamientos, ¿no? Tampoco te vas a ir a correr 5 horas en ayunas, aunque a lo mejor tampoco es lo mejor del mundo, pero entrenamientos de fuerza, entrenamientos más cortos, aunque sean incluso de alta intensidad, se pueden hacer sin problema en ayunas. Ahora, aquí también, si estamos entrenando en ayunas, pues quizá tenemos que intentar meter alguna comida en las horas después del entrenamiento para poder recuperarnos mejor. Tampoco sería obligatorio, también depende un poco, pero... ¿Quieres decir comer lo más pronto posible después del entrenamiento, no? Sí, tampoco hace falta comer nada más después de entrenar, pero a lo mejor, pues sí, como una hora después, dos horas después, como mucho, intentar haber hecho alguna comida o por lo menos haber metido algo de proteína, yo creo que puede estar bien. Como digo, también depende un poco del objetivo, del tipo de entrenamiento. No es lo mismo a lo mejor haber hecho... haber tirado a hacer media hora de cardio que haber hecho una sesión de pesa de una hora. Aquí también habría diferencias en cuanto al tipo de entrenamiento, pero entrenar en ayunas yo creo que está muy bien y recomiendo que lo prueben a todas las personas. Si tienes miedo, te piensas que te vas a dar un bajón de azúcar entrenando y luego las sensaciones, todo lo contrario. Te encuentras mucho mejor y además llevas el estómago vacío, no tienes ahí pesa de estómago y la verdad que lo recomiendo. Sí, sí, yo lo he probado y la verdad que a mí también me ha ido bien, pero entiendo que haya gente a la que puede que no le haga mucha gracia a eso. Y bueno, pasando a otro tema que ya no está tan relacionado, digamos, con el entrenamiento y la comida en sí, vamos a hablar de suplementos. Y como estamos hablando sobre el rendimiento en el día a día, en el trabajo, con la familia y tener mayores niveles de energía, te voy a preguntar si recomiendas o crees que puede ser útil algún suplemento para personas sedentarias que no hagan ningún tipo concreto de deporte, sino que simplemente a lo mejor hagan bastantes pasos al día, que trabajen bastante o incluso alguien que simplemente está en su oficina. Pues sí que podría venir bien algunos tipos de suplementos, sobre todo de vitaminas y minerales. Más que multivitamínicos, más bien la vitamina o el mineral en concreto, de que tengas déficit. Esto os recomiendo valorarlo mediante una analítica, si puede ser, aunque también hay algunos parámetros, como por ejemplo el magnesio, que mediante analítica no se puede medir, no es muy relevante, porque tenemos al final un 1% del magnesio, lo tenemos en sangre, el resto está en el músculo y en el hueso. Entonces es complicado de medir. A lo mejor también habría que valorar un poco el tipo de alimentación que llevan y ver si mete bastante magnesio o no, para quizás recomendar el suplemento. Y luego otro tipo, por ejemplo, vitamina D, sí que está comiendo también en la analítica, normalmente no suelen sacarla, pero no cuesta nada pedirla. Y vamos, el déficit de sol que tenemos hoy en día, creo que merece la pena también valorarla en la analítica. Y también depende del déficit que tenga de vitamina D, pues podría ser interesante meter el suplemento o no, y depende también del déficit meter más cantidad o menor cantidad. Luego también quizás, pues si es una persona que no come mucha proteína, o ya sea porque tenga poca hambre o cualquier otro motivo, pues a lo mejor algún tipo de suplemento de proteína le puede también venir bien. Y luego pues quizás, si es una persona que no le gusta el café, pero alguna vez le cueste activarse, esté muy cansada, a lo mejor algún suplemento de cafeína, tampoco podría estar mal, como digo, pero bueno, en definitiva tampoco, fuera de esto, ya no, tampoco recomendaría más suplementos así para, para la población un poco más en general. Quizás la creatina también, por algún efecto que tiene positivo, aparte de luego el tema de la fosfocreatina, que es más enfocado para el deporte, también quizás puede venir bien, pero bueno, ya como digo, depende un poco de si hay alguna patología o no, a lo mejor incluir algún otro, puede venir bien, como a lo mejor la citrulina, en persona a lo mejor con más hipertensión, a lo mejor también merece la pena, ya digo, también valorar el caso. Al final lo más importante es valorar un poco a la persona, ver un poco también en la alimentación que lleva, el estilo de vida, y lo que no podemos valorar mediante una analítica, pues intentar valorarlo con la dieta, el tipo de estilo de vida en general que lleve, y ver si puede tener déficit o no. Claro, en general la base sería, si te falta algo, puedes introducirlo mediante suplementación, aunque es mejor meterlo directamente mediante la dieta y tu estilo de vida. Dos suplementos concretos sobre los que quiero que hables, bueno, dos o tres se podría decir. Uno es el Omega 3, ¿qué opinas sobre él? Pues en cuanto al Omega 3, la verdad es que hay un poco de relación amor-odio con él, porque no está por ahí muy claro, sobre todo más que nada por el tema de la calidad de los suplementos de Omega 3 que hay hoy en día. Yo lo recomendaría en casos de personas que no consuman prácticamente nada de Omega 3 mediante la alimentación, aunque no sea de mucha calidad el Omega 3, pues quizá vaya a ser mejor que nada, pero si consumes pescado azul de vez en cuando, algún tipo de semillas y demás, nueces también, pues al final tampoco creo que merezca la pena suplementar con Omega 3, y más aún en personas que tampoco hacen mucho ejercicio y demás, pero como digo, hay que fijarse sobre todo en la calidad. Si fuera de mejor calidad, yo sí que lo recomendaría seguramente bastante más, pero como se oxida bastante fácil, el Omega 3, tenemos que conservarlo también en un lugar que no le dé la luz, que está frío, para que se pueda conservar. Ya son cosas un poco más complicadas, hay que tener más cuidado, y las materias primas que se utilizan yo creo que tampoco son las mejores, así que estaría un poco a la pega de por qué prácticamente no lo recomiendo. Vale, y el siguiente suplemento sería que se suelen vender de forma conjunta, colágeno y magnesio. Pues la verdad que en cuanto al colágeno no tiene mucho respaldo, por lo que bueno, hasta donde yo sé, la verdad que el colágeno no lo recomendaría, y sobre todo la gente que suele tomar para el tema de las articulaciones y demás, para eso prefiero, hay algún tipo de suplemento que parece ir algo mejor, como la glucosamina, y luego el magnesio, como he dicho antes, sí que podría recomendarlo, pues personas que a lo mejor lleven una dieta muy baja en vegetales, sobre todo de hoja verde, que son más rectos en magnesio, y en algún otro tipo de alimentos, puede venir y meter el magnesio. También depende del tipo de magnesio, ahí no me acuerdo ahora mismo cuántos tipos de magnesio había, si eran 9 o 11 por ahí, no todos tienen la misma biodisponibilidad, los que se suelen absorber algo mejor, según un estudio, creo que era el orotrato de magnesio, lo que pasa es que era algo más caro, y él también el citrato de magnesio, aunque se absorbía algo peor, pero sería más económico, y bueno, parecía que tampoco iba mal, pero luego hay en cambio otros tipos de magnesio que no se absorben, no se utilizan, entonces también no es lo mismo suplemento de magnesio, de un tipo que de otro. Bueno, y no lo hemos dicho, pero ¿qué objetivo se persigue con el magnesio? Pues al final, un poco la relación que tienen, sobre todo, el calcio, la vitamina del magnesio, hay bastante relación, si tiene déficit de uno, al final creo que perjudica también bastante en nosotros, por eso creo que suplementar solamente con uno y no fijarnos en los valores que tenemos de los otros dos, creo que afectan bastante. Por ejemplo, tener déficit de magnesio, suplementarnos con vitamina D y con calcio, a lo mejor buscando tener mejor, por problemas de hueso, mejor densidad mineral ósea, pues a lo mejor no viene bien si tienes déficit de magnesio porque no te va a hacer el efecto que estás buscando, Al final es un poco la triada que hay ahí entre esos tres nutrientes y al igual que si, por ejemplo, mucha gente se suplementa con magnesio, con calcio no suele suplementar a mucha gente porque tener déficit de calcio la verdad es que es un poco complicado, a no ser que seas una persona vegana, es algo complicado, pero hay personas que se suplementan con magnesio, con calcio no, y vitamina D, la tienen bajísima, no se suplementan, pues al final igualmente, seguramente estés perjudicando el tema de la densidad mineral ósea por el déficit de vitamina D, porque no se absorben bien los otros nutrientes, hay un poco ahí la triada que la verdad que creo que hay mucho que investigar y además saldrán cosas interesantes respecto a a las interacciones entre estos tres nutrientes, entre otros también, pero bueno, yo creo que ahí creo que hay mucho que investigar aún en cuanto a lo que he leído y lo que he podido leer, creo que queda mucho aún por decir, no lo sabes prácticamente nada. No hay suficiente evidencia como para recomendar estos suplementos, ¿no? Pues sí, no, como digo, sí que, bueno, por ejemplo, del magnesio, hace poco leí un estudio y había definido el magnesio en un porcentaje antísimo de las personas en las que se midió, pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que, como también he dicho antes, es difícil medirlo, ¿vale? Para medirlo hay que suplementar con magnesio, medir también el magnesio que expulsas por la orina y el que tienes en sangre y depende del que expulses, del que hayas tomado y del que tengas en sangre, comparando ahí, puedes ver si al final tomas y expulsas poco, quiere decir que tu cuerpo ha tenido bastante y seguramente es porque tenía más déficit, ¿vale? Es complicado, sobre todo lo que era complicado es saber el déficit que tienes, por ejemplo, de magnesio. Entonces, ahí ya es, prefiero que sea de alimentación, la verdad, el tema del magnesio sí que prefiero que, pues alimentos que tengan magnesio, como he dicho antes, vegetales de hoja verde, también el cacao, algunos frutos secos, intentar comerlos en mayor cantidad, la vitamina D sí que se puede tomar, medir en sangre, sí que recomiendo, sí puede ser, medirla en una analítica y suplementar en base al déficit que tengas, pero sí que lo recomiendo, la verdad. Y luego también he dicho que el cálcio que también interactúa bastante con estos dos nutrientes, por norma general, dudo que haya déficit, pero bueno, si lo hay, pues suplementar o tomar algo más de, algunos más lácteos o también hay otro tipo de alimentos como las almendras o otros vegetales que también son ricos en calcio, simplemente aumentarlos. Aquí, de estos tres, ya digo, el magnesio puede venir bien, si hay, si hay sospecha de déficit, sí que recomiendo tomarlo, sobre todo en alguien que a lo mejor no prácticamente no consuma nada de los alimentos que he dicho que son más ricos en magnesio, mejor suplementar y asegurarnos de que no vamos a tener déficit, aunque también hay que suplementar, depende de la suplementación entre 200 y 400 miligramos, pues ya el déficit que podamos tener, también depende del que se absorbe, es el problema, incluso en el suplemento, hasta ahora no he visto por ahí ningún estudio que se sepa bien cuánto se absorbe y cuánto no y el déficit que podamos llegar a tener, pero bueno, no me rollo más en este tema y en definitiva magnesio, sino seguramente si llevas una dieta pobre en vegetales y demás, merezca la pena suplementarte, también si eres deportista, pero bueno, esto hablaremos luego, vitamina D, si te sale analítica que te tienes déficit suplementar y ya está. Vale, y el último suplemento, la melatonina, ¿crees que puede ser útil? Pues yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí que puede ser útil, aunque sería final, pues como por ejemplo, como que hemos hablado con la cafeína, de tener que estar dependiendo de algo, con una cosa para activarte y con otra para relajarte, al final he estado buscando aquí picos continuos, en lugar de intentar poder dormirnos o poder descansar mejor, pues teniendo mejores hábitos, incluso antes de irnos a la cama, para poder dormir mejor, en lugar de tomar melatonina, pero sí que creo que puede ser útil en algunos casos, en algunas etapas, donde quizás tengamos más estrés, yo creo que sí que puede venir bien, ayudarnos de la melatonina para poder descansar mejor, pero como digo, si puede ser etapas cortas, no sea de forma crónica, mejor. Claro, hay que matizar un poquito en esto, porque la gente puede pensar que tomando un suplemento ya tiene la píldora mágica a sus problemas, y en realidad, por ejemplo, en el caso de la melatonina, yo considero mucho más importante, primero, tener unos buenos hábitos de sueño, intentar deshacerse de las luces y, por ejemplo, de estar con la pantalla del ordenador o del móvil hasta las tantas de la noche, cada vez ir reduciendo un poco más la luz conforme se acerque la noche y también influye la alimentación en este caso. Sí, sí, al final el problema de suplemento es este, que la gente se toma el suplemento y ya descuida de lo demás, porque se piensa que el suplemento le va a arreglar todo el problema. Al final, el suplemento es una ayuda, si puedes tener la base bien hecha, pues entonces ya te puedes tomar el suplemento para ayudarte, pero si no, pues tiene menos sentido, vamos, yo, como tú has dicho, prefiero intentar arreglar el problema de base y ya luego, si te quieres ayudar un poco más con el suplemento, pues ayúdate, pero si no, hacerlo al revés va a ser seguramente menos eficiente y vas a estar tirando un poco también el dinero. Es lo que suele pasarle, por ejemplo, a la gente con las estatinas cuando lo que quieren es bajar el colesterol. Se ponen a tomar estatinas y dicen, va, ya me estoy tomando la pastilla, ya puedo hincharme a comer masibón, a comer panceta, se ponen a comer ahí como bestias sin tener ningún control porque están tomando estatinas. Sí, es el problema. La falsa seguridad que al final te da los suplementos, los medicamentos, hay que tener un poco cuidado con eso que es un arma de doble filo. Bueno, y ya vamos a pasar entonces a hablar un poquito más centrado en el rendimiento deportivo y la primera pregunta pues sería básicamente la misma que hemos hecho para el rendimiento en general. ¿Cuáles crees que serían las pautas generales para mejorar el rendimiento en el deporte en cuanto a qué comer, cuánto, cuándo, etcétera? ¿Qué diferencias crees que habría? Pues, hombre, sobre todo para mejorar el rendimiento deportivo sí que a lo mejor es algo más importante buscar un ligero superávit o buscar sobre todo el timing de las comidas en el periodo pre-entrenamiento, ya pre-entrenamiento, intra-entrenamiento, post-entrenamiento. Eso quizá habría que tenerlo un poquito más en cuenta y luego pues también un poco el consumo de proteínas y luego después el resto de macronutrientes creo que también habría que tener un poquito más cuidado, sobre todo cuando buscamos rendimientos y ya a un nivel un poco más alto. En un principiante pues simplemente con lo típico de consumir los macronutrientes que tiene que consumir y poco más en cuanto al tema de nutrición seguramente vaya a avanzar, ¿no? Pero cuando va subiendo el nivel merece la pena ir centrándonos en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el timing pues podemos buscar si por ejemplo llevamos un entrenamiento con un volumen bastante alto meternos intra-entrenamiento quizá algún suplemento de hidratos de carbono pues pueda venir bien, ¿vale? O buscar una mejor recuperación porque vamos a entrenar dos veces al día y queremos reponer más rápido los depósitos de glucógeno pues meternos después de entrenar lo antes posible, ahora sí algún suplemento de hidratos y también con algo de proteína que se absorba rápido y reponga rápido los depósitos de glucógeno para que podamos afrontar el segundo entrenamiento con los depósitos más llenos para poder rendir mejor pues también sería estaría a tener en cuenta, ¿vale? Pero esto también en definitiva un poco los consejos que se pueden dar pues habría que ver también el deporte porque también al final yo creo que el volumen de entrenamiento que tenga, la intensidad y todo eso va a interferir bastante en que tengas que comer cantidad luego también el timing y todo ello igual que los suplementos que al final vayas a utilizar si es que son necesarios. E incluso influiría también en la selección de los alimentos porque antes hemos dicho que a lo mejor es comida real pero todo el mundo conoce la noticia de la típica dieta de Michael Phelps que dicen que son 10.000 calorías a base de pizza y cosas así explícanos un poco si por qué comes este tipo de alimentos que no se parecen en nada a lo que hemos hablado que sale del campo yo nunca he sacado una pizza del huerto pues si al final es un poco por la cantidad de comida que te tienes que comer ya sea Michael Phelps o otro deportista que te ha que ingerir un montón de calorías y también un montón de hidratos de carbono nosotros vas a meter de patata o de legumbres porque seguramente no vas a poder llegar a los requerimientos y si llegas si eres muy burro y llegas seguramente se te dispare la fibra te vaya a dar problemas de hinchazón malestar estomacal y al final no vas a poder rendir bien ¿vale? y entre otras cosas porque al final es un poco diferenciar entre los objetivos tampoco creo que te has que basar solamente en comer pizza ¿no? para llegar a 10.000 calorías pero sí que por ejemplo pues la base de tu alimentación pues por supuesto que tenga comida de verdad como hemos comentado antes pero sí que tirar de otros alimentos pues ya sea yo que sé tipo pizzas o otros alimentos como por ejemplo algunos tipos de cereales que no tienen tanta azúcar como los copos de maíz ¿no? los típicos con fleys algún suplemento de hidratos de carbono todas estas cosas que no son comida de verdad pero sí que van a facilitar que llegues a a tus requerimientos calóricos y en este caso hidratos de carbono que te van a hacer y permitir que rindan mejor y que mejores porque si si solo tiras de patata o de arroz pues no vas a poder llegar a las calorías que tienes que consumir y no vas a poder rendir al final lo que tienes que rendir me parece correcto y bueno justamente ha hablado antes de que esto va a depender de la intensidad del deporte del tipo de ejercicio que sea es decir que no va a ser lo mismo las pautas para a lo mejor un atleta de fuerza que para un deportista de crossfit que para una persona que corre los 100 metros liso o un futbolista entonces vamos a hablar sobre diferentes deportes y me va a decir más o menos cuáles serían las diferencias que encontraría en cuanto a lo mejor las pautas nutricionales y también los suplementos que podrían ser recomendables en cada caso el primero de ellos sería obviamente porque es lo que más se habla por aquí un culturista que lo que quiere es mejorar estéticamente pues al final en cuanto a bueno en todos los deportes la verdad que hay unos cuantos suplementos que recomendaría para todos los deportes que al final sería la creatina monohidrato también serían ciertas vitaminas y minerales con la valoración previa que también he comentado antes yo creo que también sería interesante eso también por todos los deportes si tienes déficit de ciertas vitaminas o mineral va a ser interesante suplementarlo ya de por sí de igual deporte que hagas y luego también la citrulina que habíamos comentado antes y la betalanina yo creo que también se ajustarían bastante bien a la mayoría de deportes la verdad pero en el tema del culturismo aparte de los que he comentado pues si por ejemplo estamos si hacemos entrenamientos en ayunas a lo mejor utilizar aminoácidos puede tener cierto sentido si estamos con un volumen de entrenamiento bastante alto vale como digo si estamos entrenando en ayunas y volumen bastante alto depende también de lo que ha emocionado la noche anterior y todo ello luego también la proteína como hemos comentado antes ya que culturistas también suelen tener requerimientos de proteína bastante altos y a lo mejor les cuesta llegar pues merece la pena meter algún suplemento de este tipo y bueno la verdad que en definitiva es que la mayoría de suplementos los podría recomendar para prácticamente todos los deportes no habría muchas diferencias sí que habría más diferencias a lo mejor jugaría con el intra en treno porque no tienen el mismo volumen de entrenamiento los distintos deportes pero la verdad que los suplementos que he comentado antes yo creo que se ajustarían bastante bien a todos una preguntilla la creatina la recomiendas también en deportes de resistencia pues yo creo que al final sí porque hay que tener en cuenta que en deportes de resistencia si lo estamos entrenando bien no solamente estamos yéndonos a correr también estamos haciendo entrenamientos de fuerza enfocados a mejorar en ese deporte de resistencia al final un entrenamiento de fuerza suele complementar todos los deportes a lo mejor el entrenamiento de fuerza es el deporte en sí como el poco el poco el lifting el perfil y demás pero por ejemplo en ciclistas velocistas en boxeadores creo que también tienen que hacer entrenamiento de fuerza para mejorar en su deporte y también pues ahí puede beneficiar en esos entrenamientos él utilizar la creatina y bueno en el caso de deportes los que haya que entrar en una categoría de peso como puede ser por ejemplo el power lifting o el poseo hay que tener en cuenta también que la creatina nos va a hacer tener una mayor retención de líquido aunque sea intracelular es decir que no nos tapa digamos pero esto hace que pesen más y que puede que no entre en la categoría en la que tengas que entrar simplemente que habría que tenerlo en cuenta también si, si al final si la usas no la uses la semana de antes de la competición o la estás usando semanas o meses antes de la competición y mantienes la toma igual o simplemente no la tomes pero no te la pongas a tomarte la semana antes o las dos semanas antes de la competición porque te va a hacer que pesen más si, si, si bueno pues el siguiente deporte sería bastante parecido y sería para un power lister o una persona que hace halterofilia serían las mismas las recomendaciones y bueno no hemos hablado de la nutrición los conceptos a tratar y si habría alguna diferencia con cualquier otro deporte pues en cuanto al power lister y la halterofilia y el culturismo también podemos meterlo la verdad que a los tres ahí aunque a lo mejor el culturismo si que tiene un poquito más de volumen entre el ambiente hay un poco más el tema de hipertrofia pero creo que se consumen demasiado hidratos de carbono en estos deportes las recomendaciones que hay de 6 gramos o más de hidratos de carbono al final el volumen de entrenamiento que estás haciendo no creo yo que vayas a utilizar estos hidratos ni mucho menos y luego el consumo de grasa no llega ni a un gramo por kilo yo creo que ahí en cuanto al tema de alimentación hacer el pequeño apunte este que creo que se consumen demasiados hidratos para estos deportes al final también perdemos un poco el efecto que buscamos al meter más hidratos estamos acostumbrados a estar consumiendo constantemente una cantidad de hidratos de carbono brutales y yo creo que eso ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado también depende un poco de la temporada que estemos si tenemos un mesociclo con más volumen pues a lo mejor conviene más meter más hidratos otro mesociclo con menos volumen de entrenamiento pues a lo mejor podemos bajarlo sin ningún problema y aumentar grasas no estar siempre con el consumo que tenemos tan brutal de hidratos en este tipo de deportes ¿recomendarías por ejemplo hacer de vez en cuando una temporada con dieta cetogénica por el tema que decimos de mejorar la flexibilidad metabólica digamos pues la verdad es que la verdad que sí yo recomiendo probar la dieta cetogénica a todo el mundo creo que simplemente por experimentar un poco igual que el ayuno creo que estaría bien probarla quizás no hacer dieta cetogénica pura y consumiéndote unos 50 gramos de hidratos como mucho como se suele recomendar pero sí que a lo mejor intentar estar temporadas consumiendo hidratos de carbono pues más bajitos a lo mejor en torno a 1 o 2 gramos por kilo creo que también podría estar bien como tú dices para mejorar el tema de flexibilidad metabólica y todo ello porque al final somos muy dependientes de los hidratos yo creo no somos capaces de vivir sin ellos y la gente los quita y se les va la energía se les caen picados claro es que estamos tan adaptados a eso que es lo que hay el siguiente deporte sería un atleta de crossfit dentro de los deportes de fuerza así que en el crossfit recomendaría como he comentado antes el tema de hidratos de carbono sí que aquí lo recomendaría un poquito más aquí también por ejemplo los volúmenes de entrenamiento que se hacen son bastante grandes se doblan aquí sobre todo uno de los suplementos que le daría más importancia yo creo que sería el tema de hidratos de carbono ya se entra en treno pues en treno para poder recuperar mejor si tenemos dobles sesiones de entrenamiento etcétera creo que aquí de los más importantes creo que sería en el tema de los hidratos de carbono también porque los requerimientos en atletas de crossfit yo creo que son bastante altos en tema de hidratos entonces yo creo que es un elemento clave de apuntar creo que estaría bastante bien algún tipo de hidratos si metemos interno en treno pues que se han asociado algo más rápida como por ejemplo la milopestina o los ciclovestrinos también si te da problemas la milopestina pues la ciclovestrina dudo que te den problemas y post-entreno pues también podemos meter para recargar más rápido glucógeno a milopestina también estaría la palatinosa aunque la recomiendo quizás más pre-entrenamiento o post-entrenamiento también pero si no tenemos doble sesión al día vaya que recarga el glucógeno algo más lento esto ya depende un poco y la combinación de uno u otro pues la tolerancia que tengamos cada uno también es un poco prueba y error yo también he hecho bastantes pruebas en mí con distintos suplementos de hidratos y sí que es verdad que uno los traerá mejor que otros hasta cierta cantidad con unos te encuentras mejor con otros te da más molestias si estás entrenando eso ya también un poco ya digo lo mejor es que lo vuelve cada uno vale y ahora el siguiente deporte que sería un corredor de fondo o un ciclista y si habría diferencias entre los dos pues sí sí no al final porque la verdad el tema de hidratos de carbono también como he comentado antes pues depende un poco aquí hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono se almacenan en el cuerpo como glucógeno muscular y glucógeno hepático y las reservas son mucho más pequeñas que las de grasa entonces en un corredor de fondo o un ciclista que tienen que estar tantas horas realizando el deporte sobre todo en la competición pues quizás tener esa mejor flexibilidad metabólica y ser capaces de utilizar mejor como sustrato energético las grasas a lo mejor les puede venir bien a lo mejor una dieta alta en grasas en esos casos puede venir bien hasta cierto punto también digo alta en grasa no quiere decir que sea cetogénica pero creo que mejorar esa flexibilidad metabólica puede venir bastante bien ya como digo también depende un poco de la persona hay personas que se adaptan mejor al tema de de las dietas más altas en hidratos y otras lo toleran peor una rinde mejor con una y otra rinde mejor con la otra también igualmente ahí como antes un poco será prueba y error no que al final me vas a mandar a la mierda por decir siempre lo del dependo el prueba y error pero es que es así es así pero es verdad que ya digo que desde mi opinión es mejor buscar mejorar esa flexibilidad metabólica y buscar esa mejora para poder tolerar mejor y no tener que estar dependiendo también en la carrera que luego tiene que estar dependiendo de geles internamente en los ricos en hidratos para poder seguir rindiendo pues quizás si tienes mejor tolerancia a las grasas y haces comida rica en grasas antes de la competición quizás a lo mejor dentro del entrenamiento te haces consumir algo pero no te haces estar dependiendo tan continuamente de estos suplementos de hidratos yo en esto estoy bastante de acuerdo pero hay que matizar que si por ejemplo pruebas una dieta cetogénica digamos para mejorar la flexibilidad metabólica y después tener más diversidad de sustrato durante la carrera que la dieta cetogénica no la hagas cuando vas a hacer la competición sino que la hagas a lo mejor mínimo tres semanas antes porque como llegues en dieta cetogénica y no estés totalmente adaptado y aparte no estás comiendo hidratos ahí puedes liarla bastante ¿no? si, si, si desde luego para una dieta cetogénica tienes que adaptarte antes y como te has dicho por lo menos tres semanas mínimo tres semanas incluso más para poder adaptarte porque además ese periodo de adaptación se pasa bastante mal seguramente ahí en el periodo de adaptación te encuentres mal el rendimiento caiga hasta que te adaptes entonces si, si estar adaptado a ella si la queremos hacer sobre todo a nivel competitivo saber que no funciona bien y que la controlamos bien la recomendación básica en definitiva sería que la hagas lo más lejos de la competición posible para que por lo menos el cuerpo tenga costumbre de haber utilizado la crasa y el siguiente deporte es el boxeo que ya hemos hablado antes un poco de eso pero pues en cuanto al tema del boxeo también también depende un poco igual del tipo de entrenamientos que hagamos para mejorar el boxeo de las sesiones que hagamos a lo largo del día y demás porque un boxeador al final también seguramente haga sesiones de fuerza enfocadas al boxeo pero a lo mejor lo haga más sesiones de acondicionamiento y demás y depende de la sesión que hagamos o del volumen que tenga la sesión que estemos haciendo pues igualmente tema de suplementos los que la verdad que los que he comentado al principio creo que también se ajustan aquí bastante bien la creatina alguna vitamina mineral si hay déficit la citrulina creo que también incluso la betalanina además tienes creo que dos artículos bastante buenos en relación a la citrulina y la betalanina si no me equivoco y nada la verdad que ya digo que serían bastante recomendables también en este deporte y el tema de hidratos y grasas y macronutrientes abastarlos también un poco al volumen que llevemos en el periodo de la temporada en el que estemos y demás sería en realidad parecido al crossfit yo creo igual no hay periodos tan largos con una intensidad grande pero en general las pautas serían parecidas a más volumen e intensidad digamos que mayor cantidad de hidratos si la verdad que si como pauta general no sería tanto como el crossfit si y ahora pues ya vamos a acabar con los siguientes que como los considero parecidos te lo voy a decir un poco de golpe todo que sería un tenista un jugador de básquet o un futbolista creo que no hay demasiada diferencia entre ellos igual el tenista es un poco diferente pero sí depende del partido a lo mejor el tenista se le alarga mucho más que un partido de fútbol o de boncesto pero pero si las recomendaciones al final aquí pues también seguramente recomendaría más hidratos de carbono que a lo mejor en un poco el lister y demás seguro vamos y luego se suele hacer al revés seguro que se consume menos hidratos que en los otros deportes pero sí que aquí pues igual recomendaría algo más de hidratos de carbono y sobre todo en los descansos aprovechando que tenemos los descansos por ejemplo hablando de en los partidos ya sea en el tenis en el fútbol en el balcesto como tenemos los descansos ahí sería un buen momento para poder meter algún tipo de hidrato de asociación más rápida o incluso electrolitos si estamos sudando bastante y demás también sería un buen momento para poder utilizarlos en estos tipos en estos tres deportes por apuntar algo diferente respecto a los otros pues yo creo que ya tenemos unas pautas generales así va a entender dependiendo de las características de cada deporte los principales consejos en cuanto a suplementación y a nutrición pero ahora ya hemos hablado de las diferencias entre deportes y para ir acabando la entrevista quiero que hablemos también un poco las qué diferencias encontrarían en las pautas en cuanto a nutrición tanto para el rendimiento en el día a día como para el rendimiento en el deporte entre hombres y mujeres cuatro cosas básicas pues para apuntar simplemente sobre todo el tema de la proteína las mujeres tienen unos requerimientos algo un poco más bajos tampoco mucho más pero bueno quizá algo más bajo no hace falta llegar a los niveles de que se llegue en un hombre al requerimiento de proteína luego también utilizan mejor como sustrato las grasas ya que tienen mayor triglicéridos intramusculares entonces pues puede venir bien el llevar una dieta más alta en grasa por eso también luego aguantan mayor volumen de entrenamiento y demás son capaces de aguantar mayores volúmenes que nosotros hablando de la flexibilidad metabólica suelen tener mejor flexibilidad metabólica también por todo esto y luego también pues si a lo mejor queremos ir al más fino depende de el periodo en el que estemos de bueno la etapa del ciclo menstrual se utilizan mejor los hidratos de carbono o las o las grasas como sustrato energético ya también depende un poco de la persona hay chicas que a lo mejor en la menstruación quizás le viene mejor el subir más hidratos y a otras mejor las grasas la verdad que había unas recomendaciones un poco generales sobre ello pero no me gustan mucho porque sí que depende mucho de cada chica si queremos ir al más fino ya digo y y querer personalizar un poco más el reparto de macros en base al ciclo menstrual también es verdad que si toman la píldora anticonceptiva esto se regula mucho más y estar mucho más estables no hace falta no varían tanto el uso de sustratos a lo largo del ciclo menstrual como si como si no la tomaran también para tenerlo en cuenta a la hora de de pautarlas me parece bastante interesante además la he explicado de una forma muy sintetizada y creo que es bastante fácil de entender y bueno para ir terminando dime si sé que en tu página web tienes una sección en la que hablas sobre libros recomendados o no recomendados porque sé que algunos de los que has leído no son tan buenos y también lo dices así que dime libros blogs canales de youtube podcast etc páginas web que recomiendes pues en cuanto a libros la verdad que en inglés las cosas como son en inglés están lo mejor en cuanto a estos temas por ejemplo las pirámides de Eric Hems tanto la de nutrición como la de entrenamiento la recomiendo mucho son vamos está la información muy sintetizada muy fácil de entender y son la hostia la verdad luego los de los de Lay McDonald también en inglés están muy bien sí que se enrolla mucho más ya tiene un nivel un poco más alto pero los recomiendo sin duda luego en castellano en tema de nutrición sí que hay los libros de Luis Jiménez están bastante bien tiene cinco libros yo me he leído los cuatro primeros el último no me lo he leído pero está bastante bien las recomendaciones bastante tiene tanto para población más general creo que tiene libros que están muy bien hablando un poco de los mitos que hay recomendaciones bastante prácticas luego también hay otro que se llama el cerebro obeso que te habla un poco de la relación que hay entre la obesidad y todo el tema de hormonas y demás que si alguien se piensa que alguien está obeso porque quiere y simplemente con hacer más ejercicio y comer menos se le va a arreglar ya se lo puede ir leyendo y bueno la verdad que sí más libros en castellano a destacar como has dicho en mi página web tengo ahí unos cuantos quizá también el de Sapiens también está bastante bien la verdad que tengo muchos pendientes de leerme aún no he sacado mucho tiempo para leer últimamente libros y creo que los que me faltan para leer ahora son bastante mejores que los que me he leído para luego futuras recomendaciones os recomiendo que estés ahí un poco atentos a la página web que le iré actualizando así que en cuanto a libros por ahí andaría andaría la cosa luego sí que hay algunos más de temas de fisiología hay alguno que se llama fisiología del ejercicio de Patricia Minuchin creo que es también está bastante bien pero ya digo depende un poco del tema aquí hay libros para aburrir también de desarrollo personal hay alguno que le digo que también está bastante bien como es el del monje que vendió su Ferrari me gustó bastante entonces también si a alguien le interesa ese tema pues también lo recomiendo y luego en cuanto a en cuanto a podcast recomiendo bueno en cuanto a podcast canales y demás y blog por supuesto Figma Power por supuesto y bueno el de Cele Workout que también lo nombraste tú hace poco de César el de Café con Hierro el podcast también me gusta bastante no sé si lo conocerás o no las entrevistas de de Joaquín Lamora también están bastante bien tiene entrevistas muy buenas ahí en el podcast lo tiene también en canal de YouTube creo aunque yo lo escucho en iVox y la verdad que por YouTube recomendar canales ya como te has dicho tú antes lo tengo un poco abandonado en YouTube ya no veo nada en YouTube prácticamente y bueno al final las recomendaciones típicas de los canales típicos y blogs típicos que ya conocemos todos que son de bastante calidad ¿no? Fines Revolucionarios Fines Real la Alimentología Crua también de José yo creo que son blogs que están muy bien y creo que creo que no me dejo ninguno bueno y Power Explosive obviamente ¿no? sí también también es que es que se ya no hace falta si nos conocen a nosotros y no nos conocen a ellos madre mía bueno y para terminar ya del todo dinos cuáles son tus proyectos de futuro y dónde podemos encontrarte y seguirte a ti pues en cuanto a proyectos la verdad que de momento simplemente pues seguir aportando intentar darle más caña ahora al Instagram y al podcast sobre todo ahora que que llega el verano y ya termine los estudios intentar darle más caña ahí terminar sobre también la guía de las que has comentado antes de ganar masa muscular darle bastante caña también a los capítulos y demás luego también proyectos un poco más a largo plazo de aquí a un año o algo menos ya también centrarme como he dicho en la nutrición bueno este proyecto es más reciente que ya me lo dejaba ahora desde hace ya unas semanas ya solamente las asesorías son de nutrición ya no hago tan bien entrenamiento como hacía antes el tema del entrenamiento lo lleva un compañero que bueno en las redes es muy en mi fitness lleva el compañero la parte de entrenamiento lleva la parte de nutrición y la verdad que hemos empezado muy hace poco hace poco lo dije por Instagram hace muy poco y en definitiva el proyecto es ese seguir centrándome en la nutrición y ir especializándome mucho más en la nutrición tampoco tengo muy claro luego al final aquí en futuro si más nutrición deportiva nutrición clínica la verdad que me gustan las dos mucho entonces ya veremos un poco más a cuál me dedico al 100% y también sacar proyectos relacionados con esto ya sacar otra página web seguramente enfocada a ello o a lo mejor formar un pequeño equipo son cosas que están ahí un poco en el aire tampoco sé cómo terminar ahora aún porque bueno conforme vaya pasando el tiempo lo iré viviendo y aún no lo tengo muy claro pero bueno en definitiva pues seguir aportando y darle bastante caña ahora al tema de divulgación por las redes sociales en estos meses que vienen ahora de verano y luego las redes sociales por las que más me muevo es Instagram que es samuel.díaz.lópez y también la página web que al final ahí en definitiva podéis encontrar todo lo relacionado conmigo ya sea Instagram también el canal aunque lo tengo un poco abandonado y bueno hay buenas cosillas también más que tengo en la página web así que en definitiva la página web que es samueltrainer.com y el Instagram son por donde me muevo y para estar al día quien quiera saber qué hago o a qué me dedico o todo lo que comparto en el Instagram a diario estoy por ahí pues ya sabéis seguirle que además parece ser que tiene proyectos bastante interesantes y te deseo que te vaya lo mejor posible ¿tienes algo más que quieras añadir o algo que decir? pues nada la verdad que nada más ha sido un placer ha sido un placer y la verdad que esto me ha gustado esta hora pues me ha encantado la entrevista la verdad pero vamos a ir ya cortando que además no quiero entretenerte más y bueno deciros que si os gusta la entrevista que comentéis que dejéis me gusta y así a lo mejor tenemos si lo convenzo otra vez aquí a Samuel porque la verdad que me ha gustado bastante todo lo que ha aportado cosas que yo no sabía y en general aquí se aprende bastante me está gustando mucho el tema de hacer entrevistas y bueno pues nada con esto nos despedimos así que un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y Trump 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 Capitol Trump ¡Gracias!